¡Suscríbete al canal! 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 pero pues aquí está, vean, aquí es el hospital regional de Ciudad Guzmán. Aquí es donde naciste Cesarito, mira, aquí es, no puedo entrar porque pues, con qué motivo voy a entrar ahí para ver, aquí nomás de por fuera para que vean aquí, para que vean aquí donde nació Cesarito, donde nació mi hijo, o sea que tuve que esperar también mucho toda la noche, ya en la noche como a las 11 y media más o menos, y pues a mí me dejaron entrar hasta el siguiente día ya cuando estaba ahí el chiquillo ya, y les comparto a estos amigos aquí, para que vean donde, donde nació, aquí está el tianguis enfrente como les digo, y en otra ocasión este, les muestro ahí, en otra ocasión les mostraré aquí bien bien lo que, lo que es aquí el tianguis de Ciudad Guzmán, lo importante es que bueno, yo de mi parte quería que vieran, que conocieran aquí este hospital, donde nació mi hijo pues, como les decía, fue la primera vez que lo miré, y pues me llené de alegría, de gusto, de emoción, no sé, hay muchos sentimientos encontrados, y pues aquí de este lado fue donde, me tuve que esperar toda la noche, vean ahí como esa gente que está ahí, ahí tuve que esperar yo, ahí tuve que esperar toda la noche, vean ahí como la gente, no me dejaron entrar, pero pues aquí es amigos, aquí les comparto este video de, pues de aquí de este hospital donde fue, donde nació mi hijo, espero y, les guste el video, les sea de su agrado, para mí es una cosa importante porque, pues a lo mejor no tienen que saber ustedes, pero yo quiero compartirles, pues ese momento que, que yo sentí esa experiencia de mi vida donde, Dios me permitió ser padre por primera vez, bueno ya la había sido antes nada más que, pues cuando mi esposa estaba embarazada, tuve un aborto, y perdí al niño pero, pues Dios me recompensó ahí con César, con Cesarito ahí que, es una bendición de Dios para mí, pues aquí les comparto amigos, aquí les dejo este pequeño video, espero y, y ahí dejen su like, comenten, compartan así, así para que, la gente pueda ver mis videos, y pues no dejen de suscribirse a mi canal, el Compatebo, ya saben que aquí andaremos subiendo los videos, pues de una cosa u otra, aquí andaremos amigos, cuídense mucho, amigos y amigas, de todos lados, cuídense mucho mucho, y les mando un saludote, un saludote muy especial a todos ustedes, a todos mis seguidores, bueno amigos aquí les dejo este, hasta la próxima amigos, a todos suscríbete, Gracias por ver el video.